El ángel, el ángel, el ángel 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 El ángel la brilló, el ángel la brilló, al ángel María, él apareció y una noche en sueño, el ángel la brilló, al ángel María, él apareció y no fue el sueño, el ángel la brilló. El ángel la brilló, el ángel la brilló, al 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 ángel la brilló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!